Y una afianzadora respaldará la deuda que varios familiares y amigos del Salvador Gándara adquirirán para pagar la fianza de un millón de quetzales que estableció una sala de amparo para que el exalcalde de Villanueva y exministro de Gobernación salga de prisión preventiva. De acuerdo con la defensa de Gándara, el pago de la millonaria suma disminuida de 15 millones a un millón se efectuaría a más tardar la semana próxima. Y según los últimos informes llegados a nuestra redacción, esta ya se hizo efectiva en el sentido de que ya se reunió el dinero y hoy a las 8 y 45 de la noche salió de la cárcel Gándara, de la cárcel de Matamoros. Sin embargo, él sigue ligado a proceso.